matinal conflicto y valor primero de marzo siete breves años texto bíblico génesis 29 20 así sirvió jacob por aquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba qué diferencia entre su llegada la de jacob y la del mensajero de abraham casi 100 años antes el servidor había venido con un séquito montado en camellos y con ricos regalos de oro y plata jacob llegaba solo con los pies lastimados sin más posesiones que su callado como el siervo de abraham jacob se detuvo cerca del pozo y fue allí donde conoció a raquel la hija menor de labán aunque llegó sin herencia ni acompañamiento pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y habilidad y se le exhortó a quedarse convinieron que serviría a la van siete años por la mano de raquel en los tiempos antiguos era costumbre que el novio antes de confirmar el compromiso del matrimonio pagar al padre de su novia según las circunstancias cierta suma de dinero o su valor en otros afectos esto se consideraba como garantía del matrimonio pero se hacían arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de la esposa se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban durante un tiempo que variaba según la dote requerida cuando el pretendiente era fiel en sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos recibía a la hija por esposa y generalmente la dote que el padre había recibido se la daba a ella el día de la boda esta antigua costumbre aunque muchas veces se prestaba al abuso como en el caso de la van producía buenos resultados cuando se pedía el pretendiente que trabajara para conseguir a su esposa se evitaba un casamiento precipitado y se le permitía probar la profundidad de sus afectos y su capacidad para mantener a su familia en nuestro tiempo resultan muchos males de una conducta diferente muchas veces ocurre que antes de casarse las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres y en cuanto a la vida diaria cuando unen sus intereses ante el altar casi no se conocen muchos descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro y el resultado de su unión es una vida miserable